Hace bella yo topa, ceroleta en el sabor Cerco siempre reservado, hay coales y un bebé Le irán al bebé, le llenan el pensamiento A pesar de todo el tiempo, le hago, ay me Le irán al bebé, le llenan el pensamiento A pesar de todo el tiempo, le llenan el pensamiento A pesar de todo el tiempo, le llenan el pensamiento A pesar de todo el tiempo, le llenan el pensamiento Ojalá lo caigúe, a lo borrú de presencia Dicen y o coloquencia, hay co-traven de este